¡Vamos, Argentina! ¡La concha de su madre es otro campeón de Cuba! ¡Vamos, Messi! Hola, gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí con un nuevo video de reacción para el canal. Y bueno, esta vez vamos a reaccionar a un canal que yo lo sigo bastante tiempo, que también es de argentino, ¿no? Se llama Rey Tigrone, en negro, pero bueno, como YouTube funciona así, bueno. Bueno, así se llama el canal, que bueno, él hace compilado todo eso, lo que pasa, en cualquier cosa relevante, ¿no? Y bueno, este subió hace poco del Argentina campeón, acá es el título, entras y sos campeón del mundo, que es estrellas y obviamente entré, así que vamos a reaccionar a este video, y solamente compilará todo lo relevante de este mundial, así que vamos a verlo ahora, y va. Buen día, hermosa mañana, ¿verdad? Buen día, hermosa mañana, hermosa mañana, hermosa mañana, hermosa mañana. Este programa es irreal de grosero, las voces célebres son pobres y emociones, y el contenido de su contenido nadie lo debe beber. Godiano, ¿qué importa un carajo? Tomate la tele. ¿Qué? Sí, Argentina. ¿Qué? ¿Qué? Andá, andá para allá, bobo. Andá para allá. ¡Fa! Este programa es irreal y grosero Este país es irreal y grosero ¿Todo bien, Lauti? ¿Qué? ¿No es a mañana, verdad? Qué lindo es el fútbol Qué lindo es el mundial Pero más lindo todavía Es ser argentino, carajo Suscribite si sos campeón mundial, papi El momento ha llegado De concluir este hermoso camino Que me acompaña desde mi primer año en YouTube Messi enano Sí, señores Puedo decir, al igual que el año pasado Jaja, Messi campeón Pero esta vez, levantándola del mundo, pa ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! El furor fue tal y el hincha argentino está tan loco que pasaron cosas como esta Y yo quería hablar de los récords de Messi Pero esta imagen es... No, esta imagen nos ganó ¿Cómo coche hacía para subirse a la punta del obelisco, boludo? Qué hijo de... O sea, matás y se caen esos... Argentino, prefiero el término superior Esto es buenísimo, mirá, mirá, mirá El Diego Encima, a un rato de haber llegado anoche Casi la queda paredes Eso lo vi en Twitter Se llevaron puesto un cable Y no lo tiró del colectivo de onda, boludo Se cayó la gorra, la mierda En este momento está en rumbo a festejar con toda la gente Pero los muchachos de la escaloneta salían del predio así Taca el celular Ah, por el verdadero, fumando porro, tomando vino Ok Festeje, lío, festeje Vamos a jarrita de vino, papá Otro hito para Argentina, loco Messi acaba de superar los likes al huevo de mierda ese de Instagram Y es ahora la publicación con más likes de todo el mundo ¿Y esto? Objeción ¿Qué hicieron el huevo? Mirá la foto que sube Messi a la mañana, boludo Obviamente hubo festejos de todo tipo Como por ejemplo En bailo Y te pasó acá el comodoro, amigo Y te pasó acá el comodoro, amigo ¡Fala la mierda! ¡Los espí Dannetillo! ¡Uno! Ay, estuvo bueno, pero el del otro, el otro boludo, el streamer, ese fue insuperable. Ese día me maté, Rizzo también, cuando se rompió la cabeza contra el vidrio. Le ganamos nada más y nada menos que a la Francia de Mbappé, una de las selecciones favoritas a ganar este Mundial, la cual le frenó el corazón a más de un argentino con esos goles inesperados. Pero debíamos ganarle, queríamos ganarle para refregarle el trofeo en la cara a la tortuga Mbappé. No te preocupes, grone, que acá tenés el premio consolador, digo Consuelo. Ahora decime vos qué pasó por tu cabeza durante esta jugada. La muerta, tío. Si ocurría lo peor, probablemente todos hubiésemos quedado así. Se acabaron, se acabaron todas las colas juguetoras. ¿Cómo les duele? Ni Adolfo dejó tan doleos a los franceses, boludo. En la afa ya se pusieron las tres estrellitas, pero mirá, mirá ese detalle. Ahí arribita, ¿lo distinguís? No sé, papi, ya nos empezamos a manejar para el 2026, me parece. Además de la gran cantidad de racismo y xenofobia que inundaron Twitter durante todo el Mundial. No cumplí. Ah, sí, el de los negros en Estados Unidos. Y muchas más, no te... Podemos dejar afuera todas las casualidades, las cábalas, las coincidencias. Es que a veces hasta me asusta, boludo. ¿En qué creer y en qué no? Las mufas, las antimufas. La linchada Chapo Martínez. Las brujas, que hicieron un gran aporte para Argentina e hicieron creer a la gente que no creía. Valentín Torres Erwer leciendo justo a la final, sabiendo lo ufa que es. Luisito comunica. Macri. El doctor Bilardo viendo a Messi campeón. Maslatón haciendo cobertura de todo el Mundial. El Chiquitapia. Hubo de todo. Canelo bardeando a Messi. El doxeo a Mario RM. El Kun y DJ Mario peleando. Todavía no me ha pedido perdón, eso es verdad. Pero ¿quién tiene que pedir perdón a quién, no? Yo tengo que pedir perdón a quién. ¿Yo a quién? No, yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto, nada más. Te lo digo a la cámara. No, 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 no. ¡Ay, mamata! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué me estoy mirando! El stream del Kun con Messi y los muchachos. Sí, ahí llegó otro. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Leandro Paredes. Hola, Rodri de Paul. ¿En ascensos llegó? ¿En ascensos? ¿Para sale pa' qué? Ahí va un día en abajo, ¿no te sale? Buah, es que es un tiempo. No sé, estoy chingando pido. Se ríen, se ríen porque dicen que ahora igual a Pablo, bro. El meme de Papu, Gómez y Be... ¿Qué? Se ríen, se ríen porque dicen que ahora igual a Pablo. ¿El Pablo es cuál? ¿De los mayar, diga? El meme de Papu, Gómez y Beckham. Beckham. ¿Qué te ríen? ¿Te pegas? ¿Te necesitas ese corte? ¿Eh? No son nada que ver, o sea, si te crees que sos Beckham, estamos jodidos. El Beckham. Orsic por la izquierda. Alejandro Papu, Gómez en el palco, quedó fuera de la lista y la FIFA lo invitó a formar la parte de la... ¿Pero era Beckham? No, 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 era Papu, Gómez. ¿Se confundió? ¿De la beca? No, no, no. ¿De la beca? Ahora es más parecida. ¿Ves? ¿Él cree que se parece? A ver, es verdad, es verdad. A ver, espera. No, sí, boludo. A ver, no, hablando en serio, bacho. ¿Tenés un aire, hijo de puta? Messi haciendo el topo chicho. La abuela, la, la, la. Ay, qué loco. Siempre solo para un café, ¿no? Bienvenidos a Finanza 6 Minutos de Be... El diario gringo ese diciendo que somos racistas porque no tenemos jugadores. So, progre muy fanático en F y Disney, eh, pfff. Gronex en la selección, pa' que después aparezca el EFRA totalmente unhappy, haciéndose pasar por un estadounidense, dejando a todos los gringos culo pa' arriba como Condorito. ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? Chicos, chicos, ¿dónde está Messi? No sé, hermano. ¿Dónde está Messi? Oh, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo luda mucho. Marley, domando al árbitro del partido contra Países Bajos. Marruecos siendo la selección revelación de este mundo Vengamos a nuestros hermanos peruanos La cantidad de gente famosa Bancándonos Don Omar Bad Bunny ¿Eh? Que grande el muerto Daddy Yankee Hasta el actor que hace de Homelander Mick Lovin, boludo, Mick Lovin La locura fue estar que hasta Rubius Había un Fernet en pleno stream Sí, bien Otra vez, otra vez, otra vez No existe la casadera, muchacho No existe la casadera De hace siete años que le habían regalado En el Club Media Fest Para mandarle un trago directo del pico En el 2002, 2003 Esa cagadera de la concha De su madre No la he abierto Desde que me lo han regalado Ataba por culo, ahora ya Ataba por culo La locura es absoluta, muchachos La locura es absoluta Festejemos hasta año nuevo, loco La copa del mundo La copa del mundo Aquí están mis manos Eso sí, todos los Del mundo, papá En el vestuario y en todo el país Fueron en el oculto Llegó la hora de corchar una guirrita Bailando La copa del mundo No dejemos afuera que este fue el mundial más bober que he visto, porque recordemos que en los cuartos de final se jugaron el 9 y el 12, estoy para que el domingo Enzo y Julián hagan 3 goles en los minutos 9, 12 ediciones, amigos si lo hace McAllister al minuto 12 y festeja con un topo y después con una gallinita y grita River putz lo festejo como si lo hiciera yo, literalmente bober es increíble es el embate esta muerto es el trato es el trato es el trato es el trato la cae es el trato es el trato 1, 2, 3 ¡Sos cancheros, boludo! ¡Sos cancheros, boludo! ¡Sos cancheros! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Porque vivo la huesta en el mar! ¡Y salió a la copa del mundo! ¡Y salió a la copa del mundo! ¡Sos cancheros! ¡No! ¡Y a dos no, señor! ¡A allá le gustaba! ¡No! 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 ¡Asá, Quantos! ¡¿Qué?! ¡Asá, Quantos! ¡Asá, Quantos! ¡Sí! ¡ulán interior! Este mundial ha sido de las cosas más lindas que viví en mi vida, no solo porque lo sentí con una emoción superior y una confianza mucho mayor que el de 2014, sino que al igual que muchos de ustedes, es la primera vez en mi vida que veo a Argentina campeón del mundo, y es una felicidad que no se puede ni explicar. La de mi viejo vio capaz a Argentina campeón cuando tenía 8 años y a los 16, y yo recién lo veo a los 25 años. Lo más lindo de todo este mundial fue ir en contra de todos los anti-Messi y anti-Argentina que nos deseaban la mala partido tras partido. Eso es lo más lindo y lo más sabroso de haber obtenido la gloria y ver a Messi levantando a esa hermosa rubia. Que todo lo tenga bien metido. Espero que por brindar no me vayan a marcar penal en contra. LTA, Álvaro, LTA, está recontra cojito. LTA, Álvaro, LTA, 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 Argentina le gana en penales a Países Bajos Y está en semifinales Otros cuatro días de estar aguantando Argentinos y niños rata Es que hasta parece que todo se le está acomodando A Argentina Primero tiene que enfrentar a Australia en octavos Y ahora Brasil que se iban a enfrentar En semifinales Que no es prestigio a lo otro Fue difícil Y les toca Croacia Ni siquiera es que jueguen tan bien Croacia Estuvo en la final Contra Francia En 2018 boludo Por el bien del furbo Necesitamos que Croacia derrote a Argentina Créanme no quieren vivir en un mundo Donde Argentina sea campeón del mundo La Teresa Adentro pelado Ay salimos del furbo Ay que Argentina no se haga campeón Ay que mal que juegan Ay el mundial está arruinado para ellos Con qué te pensás que vamos a comprar el mundial Nosotros pelotudos si no tenemos ni para comer Yo no se de donde sacan los argumentos de que el mundial está comprado Si fue lo más difícil Argentina está enrolado a la concha el solete Boludo no Ay digo me van a enojarme con esos pelotudos En tiktor hay mucho boludo ¿Qué te pensás que vamos a comprar el mundial nosotros pelotudos si no tenemos ni para comer? Son su hija de pu... Mirá, mirá, mirá Son momentos muy difíciles Muy difíciles Se van a la vez Que difícil México no pudo resolverlo en la fase de grupos O no pudo hacer goles por su propia cuenta Que tenía que defender... Bueno se quejaban de que tenía que defender la Argentina Hacerle un gol más para clasificarse ellos Y ellos no lo podían Tómatela Mentira Al palo Mentira Al palo Mentira Al palo Para todos los que critican a Argentina ahora que salimos campeones Lo único que te dicen es Vuelvan a la realidad a su moneda inestable ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Yo cobro el dólar Aparte decime por qué querría ser parte de un país En donde su esperanza de vida es cruzar tranquilo el desierto Para terminar chupándole el c*** a un gringo por 5 dólares Si el Papo Gómez es beca, yo soy este Si tengo que firmar un 3.000% de inflación Para que en 2026 ganemos el mundial ahí en México Hasta me tatuó la gráfica si querés boludo Padrinos, Argentina es campeón del mundo No, no quería que ganara Argentina Pero acabamos de ver el mejor maldito partido en la historia de los mundiales No, fue un partido de la p*** madre Para otro país es un mejor partido Y la definición de fútbol Pero nosotros, y la francesa, nosotros lo sufrimos como la gran p*** El arbitraje fue asqueroso, pero no puedo decir El arbitraje comparado con el de Argentina de Solanda No fue tan desastroso, fue correcto Muchos dicen que el penal que le hizo el francés a Di María No fue penal, pero tampoco fue el de los franceses Uno, porque hubo otro gol, la Argentina que sí le pegó la mano Fue empante entre los dos, la cosa buena y la cosa mala No sé por qué se quejan los mexicanos, los españoles y los franceses Decir que Argentina no lo merece Gracias Mike, gracias por tanto Nos vemos en 2026 loco Pero ahora pasemos a lo que fue la final Por lejos el partido que más sufrí en toda mi vida Y eso que yo soy hincha de boca Remarco de nuevo lo de Bobber Porque se dio una cátedra y show de fútbol durante 80 minutos Como suele hacer River Se sufrió y se definió en los penales Como es habitualmente en el mundo boca Con huevo, garra y corazón Eso sin nombrar la cantidad de referencias Bobber Que hay a lo largo de todos los partidos del mundial Pero bueno, para ir concluyendo Este mundial fue hermoso, fue muy emotivo Hubieron selecciones que sorprendieron Que dieron un batacazo Y fueron sorpresa para todo aquel amante del fútbol Y a pesar de esa primer derrota con Arabia Jamás perdimos la ilusión, la esperanza Y la fe para ganar esta copa Esta tan ansiada tercera copa mundial Que nos llenó de alegría y corazón a todos los argentinos Yo sinceramente en el momento que se definieron los penales Pasaron ante mis ojos todos los mundiales que vi desde chiquito Uff, la tonda de penales cuando vi la tajada Y después el segundo error de Francia Uff, que oportunidad Dios santo Ojalá no nos pasen No nos jodas más ya Todas las veces que Alemania nos había hecho sufrir Esas veces que lloré Nos ves traumados Y cuando vi que Montiel hizo el último penal Dije ya está, se terminó Mi viejo y yo lo gritábamos Le avisamos a todos mis mamás Y fue increíble Yo hice un golpe en la pared No sé boluda Uff, como no lo sé boluda No más tristeza No más por mil noches No más nada de eso Somos campeones, carajo Sé que hay muchas personas que se los perdieron Y ustedes también Tienen muchas personas a quienes dedicarle esta hermosa alegría Yo personalmente se los dedicaría a mis abuelos Que fueron los que me hicieron disfrutar este hermoso deporte Que me hicieron hincha de boca junto con mi viejo Y que nada, loco Vamos, Argentina, carajo Somos campeones otra vez Y los anti-Argentina Que me recontrachupen la pija Cuídense, loco Que festejen porque nos lo merecemos Cuídense, un beso enorme, muchachos Vamos, besos Ah, hermoso video, eh Alcoh Ah, para actualizar la canción La mosca No, que escuché de vuelta No, que no vas a entender Al final con Alemania Ocho años la viola Uh, cuando se secundaria Es un... No Que yo ahora en Qatar Al final con los franceses La volvió a ganar Chachos Y ahí terminó Qué loco la puta Bueno, este video tiene todo Ok, me gustó bastante Like Y bueno, dejad el video original Dejad el rey tegrone Abajo en la descripción Y ok, gente Si te gustó Ya sabes Dale a un me guste Puedes convertir este video Suscríbete a este canal Para más video oraciones Y ok Eso es todo por hoy Nos vemos la próxima Soy José Últime Nos vemos Bye, chau Adiós Bye, bye, bye ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! Argentina es el mejor país del mundo Lejos, lejos, lejos